El delantero del Guadalajara, Eric Torres, no se arrepiente de haber regresado al rebaño a pesar de los pocos minutos que ha tenido la oportunidad de destacar en el torneo de liga, apenas 32, eso sí, en el torneo de copa ha sido titular indiscutible, pero esto no es suficiente para el atacante. Sí, me lo pregunto, tanto como frustración, pero claro que me hago preguntas constantemente de ver qué es lo que me hace falta, de tratar de seguir trabajando en lo que quizás vea que no estoy bien, me hago preguntas y todos los días trato de estar trabajando en lo que me hace falta para tratar de ser tomado en cuenta más seguido. Para mí no, no, no es suficiente, quiero sumar minutos en la liga, estoy trabajando para eso, para eso, para sumar minutos allá, si el cuerpo técnico no lo ha decidido, bueno, se respeta, pero bueno, yo estoy trabajando para ser considerado también la liga. Eric Torres reconoció al mismo tiempo que no ha cuestionado al técnico del rebaño, José Manuel de la Torre, sobre su ausencia en el once estelar del equipo que juega la Liga MX. ¡Gracias!